No soy yo, no soy yo. 46, vamos a ver si Jaramillo es el número 450, el corredor de Caldas, Juan Miranda en la tercera posición. Manga número 55, experto, 12 años, a ver que se viene Ristralda, es Santiago González, el corredor número 5, 91, en la segunda se viene Valentino Velázquez, con el número 501, 297, Bogotá, Daniel Cocaro.